Hola, bueno, mirad dónde estoy. Bueno, que he venido a por unas cosas aquí en Mercadona y os voy a enseñar la parte de lo que son los ambientadores. Ya sabéis que estoy yo en plan canela y todo esto y hay pues infinidad, infinidad. Me habéis hablado que coja unas varillas, pero estos son de sándalo, no lo sé, prefiero la vela de canela, pero bueno, ya veremos. Y aquí está esto de jazmín, que ya lo probé, pero bueno. Luego están los esto, y esto que es nuevo. Ha salido ya, está muy visto. Dicen que huele muy bien, pero claro, es en chuf, no es así. Entonces no, no, a ver si me entendéis, no quiero, tengo, tengo cacharros de estos, pero es que caramelo me da un poco de palo. A mí me gusta más ropa limpia y todo esto, en casa tengo. Bueno, pues que sepáis que está ese de caramelo, que parece ese que, pues que, que está gustando mucho, que pues, vale. El de caramelo. Aquí, ahí, lo que es maquillaje, ya sabéis, está lo mismo, siempre os lo enseño, que está pues, los colores, como veis, veis, veis los tonos, los que os digo yo, los tonos son estos, pero ya aquí, como si dijésemos, oxidaos. Lo que os digo yo en mercador, si cogéis maquillaje, siempre un número menos, porque oxida, tiende a la oxidación, no sé por qué, pero que no es malo, yo tengo, y me veis usarlo y son muy buenos. Aquí tenéis lo que yo os digo, veis, de colecciones pasadas, siempre os lo digo. Aquí veis, también de colecciones pasadas, que vamos, que aquí tienen, y luego lo que me estábamos quedando mucho era esto, que no lo cogéis, el anti manchas, pero no por las manchas, eh, sino por lo que es ponérselo para antes del maquillaje, no sé qué voy a hacer. Después está el fluido este, a ver, mirad, aquí hay, esto, todo esto es novedad, fluido hidra. Esto es para las pieles super seborreicas, porque está en la gama esta que os dije yo, eh, gel secante de imperfecciones, esto es para los granitos, esto también para los que tienen muchos granos, una piel joven, que tiene mucha, mucho granito, ay, la música, y bueno, y tienen todo lo de siempre, ya lo veis, tienen, y la chica está aquí, y bueno, vamos a pasar a esto, lo está montando, y lo tiene aquí. Ahora, bueno, os enseño, esto es el esfoliante, está poniendo, pues, ahora está poniendo, ahí la música, y la música, ahora está poniendo lo que es el labial, el colorete, y el iluminador. Ella es, la, esto es Nutriblan, esta es la, la, esto, lo que es la, la colección, y bueno, lo está montando, y ya sabéis que, bueno, os doy, pues eso, os doy un pasito, pero es lo mismo, veis, aquí tienen, es que este Mercadona, ya os lo vuelvo a decir, mirad, siguen teniendo, es que tienen barbaridades. Bueno, pues lo importante era eso, voy a ver qué cojo y qué no, ya sabéis qué, de la nueva colección, y a ver qué es lo que pasa, pues hasta ahora mismo que nos vamos a ver. ¡Hasta ahora! ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea y a su voz, ¿qué os parece? Bueno, me confiné en la cama, con cosas calentitas, todo muy bien, y mirad, mi voz, yo sabía, tengo algún residuo, pero yo sabía que era lo que, que era un congestionamiento de las vías aéreas, porque yo me conozco, y como me conozco, me conozco, mi cuerpo, bueno, ya lo habéis visto en la foto. Hola, señor Roch, ya estoy aquí y como quiero que veáis que este año me estoy controlando con el señor roch pero aún así si aquí hay que decir las cosas punto número uno por favor qué belleza los pendientes de ana creo que sana por favor de las mariposas la estrella también es de una suscriptora y os dije que este suéter lo quería cerrar porque era abierto pero me disteis una pista una pequeña pista ponte un colgante no sé qué y yo como soy un cuca dije y mirar lo que he hecho con una de vuestras mariposas la he puesto ahí mirar y lo he cerrado no me digáis es que claro el trípode lo subí veis y he puesto una mariposa que le va al gris queda todo esto con el volantito me encanta a mí mejor a otra persona dice vaya truño pues no hay ningún truño es preciosa la mariposa me lo habéis regalado vosotras mirar veis hoy vuestro 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 todo vuestro hijas porque me encanta es que me flipa mucho yo tengo que decir mirar os voy a estrenar este no o no es que como voy de plata no me he puesto nada si es que me lo quito para ducharme para lavarme el pelo me lo quito luego no sé ponerme lo me pongo yo que sé lo que me pongo ya no sé ni lo que me pongo como voy de plata pues me pongo esto de plata y pulseras ay no tengo pulseras no he puesto pulseras ay voy mal de pulseras verdad que sí ni una esto esto es esto es como si no estuviera existiendo o sea vosotras nada ni caso tengo hasta estas no sé aparecieron de repente no sé pero bueno esto es como si nada pues eso os cuento que mirar que recuperada he hablado con alguna de vosotras o vía por ahí verdad por el móvil y me lo habéis dicho madre mía vea qué cambio de odio a ver has visto si yo sabía que lo que yo necesitaba era pues eso si es que yo creo que eso pues que conocemos nuestros cuerpos y que pulsera me pongo y conocemos nuestros cuerpos y sabemos cuando la cosa va en serio y cuando pues es eso me he constipado y tengo que hacer pues eso pues tomar calditos y tomar cositas porque que es así y es lo que he hecho y que he hecho eso tomé agua con limón todo eso y entonces ha surtido efecto pero aún tengo residuos residuos a ver magia no tampoco vamos a ver vea magia no todavía tengo congestión tengo la congestión me la noto de hecho me noto la nariz habrá momentos que veréis que se me tapa la nariz pero vamos no tiene nada que ver con ayer o sea no nada nada bueno como éstas de los tom como lo veis bueno aquí más y nada veis todavía pero bueno menudo cambio 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 bueno 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 para que esté ya lo habréis visto en la foto esto viene lo cogido calentito yo busque marquema busquema bueno bueno es la nueva colección tan esperada de mercadona y os voy a enseñar lo que he cogido porque vea que es un poco ya sabéis ya sabéis y vea pues habréis visto antes un vídeo un poquito un trocito y vea ya sabéis vamos a ver vamos a ir por partes la colección la colección consta de un esfoliante de labios un colorete un iluminador esfoliante de labios colorete iluminador y un labial y un bálsamo vale os lo he dicho muchas veces yo no soy partidaria de los esfoliantes porque porque no me calienta él porque lo tenía en cara a otro sitio ahora sí que me calienta porque utilizo este de douglas este de douglas ella os lo he enseñado muchas veces utilizo de vez en cuando este por aquí es el esfoliante y por aquí te hidratas vamos a ver cuánto a mí me pasa no sea vosotras a mí me pasa cuánto mes más mes folio claro nos esfoliamos la piel muerta y ya y más arrastramos mucho del labio el labio que es una parte o sea la piel es nos protege muchísimo del medio ambiente de todo o sea es una parte la piel de él esto del labio es muy importante que ocurre si vamos quitando esa capa el labio va creando otra capa y cada vez es os hablo de mi experiencia eh y a mí lo que yo noté es que cada vez me creaba la piel del labio más gorda y era muy incómodo porque yo me he notado unos pegotas de piel súper incómodo entonces dije no a mí los esfoliantes no me funcionan de vez en cuando cuando en pleno invierno que los tengo en llamas digo pues que los tienes de pellejitos un poquito en verano si se me queman pero del sol también me los folio luego me lo hidrato mucho 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 pero si no esto lo tengo yo hace no sé más de un año el otro de mercadona lo regalé o lo tengo por ahí no sé qué hice uno que era así un gordote como un lápiz porque no no me iba este es que el gránulo es muy fino también este de douglas es muy fino y me resulta cómodo pero no me gusta esfoliarme los labios por ese motivo vamos a ver cada una pero yo os digo entonces no compro el esfoliante o no pero sí que he comprado si ve así el el bálsamo vamos a ver el bálsamo este bálsamo vamos a ver ahora yo os lo voy a hacer el bálsamo así es un bálsamo es un bálsamo mirar color y yo os lo voy a poner aquí y qué ocurre que aquí no hay color un bálsamo qué ocurre no sé dónde los tengo porque no sé porque como lo ordené ya os lo dije esto qué ocurre con esto esto es como dory me regaló verdad que si dory los labiales estos camaleón los camaleón que según vuestra pigmentación va subiendo estos lo ponéis y según el ph según el ph de vuestra piel subirá más o menos no es que os lo pongáis y digáis es que no pinta no es un bálsamo sí pero aparte de ser un bálsamo según vuestro ph subirá más o menos esta es la función que son como los camaleón que venden en farmacias y yo tengo un montón no son los tengo ahora dory me regaló y yo tenía y en las revistas lo regalaban es que no tengo no sé dónde los tengo los tenía mirar aquí veis este es verde pero si yo me lo pongo yo me lo pongo me estoy poniendo a ver dentro de un ratito de un ratito que colores vamos a ver ph vamos a ver esto es lo mismo vale vale después sigamos yo ala el iluminador vamos a ver el iluminador la cajita señor roch no ha querido usted abaratar aparte de que barato no es aparte pero bueno el producto está aquí ahora después lo probé es este cocido a mí me encantan cocido me recuerda los de revolution hay unos de tart también pues vale y después tenemos son cuatro productos y después tenemos el famosísimo colorete famosísimo esto vamos a ver porque no nos lo ha hecho igual señor roch si nos va a gustar igual mirar veis pues a mí me gusta más este envase yo que queréis que os diga que ese transparente no tiene espejo abaratemos antes ponía espejos ya va quitando espejo abaratemos porque si no me me encanta y de todos modos es muy es mono venga va señor roch es mono porque todos los colores en consonancia le pegan es mono y el central es más clarito luego por fuera más oscuro es de los que me gustan a mí que tienen brillito ya veremos cómo actúa ya veremos porque todo un cantazo pero bueno ya veremos y entonces que vea ha comprado el colorete el iluminador y el bálsamo que según vuestro ph será un color o otro mirar mirar el camaleón veis como ya empieza a subir incluso el de mercadona mirar este es el de mercadona como empieza a subir ya no es el mismo que he puesto está empezando a subir es muy vaselinoso muy hidratante muy más nutritivo que hidratante pero bueno ahí lo tenéis veis lo estoy lanzando más hacia aquí lo lanzo más hacia aquí pero mirar veis el otro el el de camaleón como va subiendo va muy despacio va muy despacio pero eso os digo eso que este es como los camaleón según vuestra vuestro ph el ph de vuestra piel subirá más o menos vale pues nada que vamos a hacer probarlo esta vez pero no antes a ver yo recuerdo yo recuerdo que una vez os dije os dije os dije os dije lo voy a poner y así os lo enseño como me ha venido os dije si 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 a ti te dijeran vea de mercadona que echas de menos yo os lo conté y que no está y que es lo que más echas de menos y que buscarías como una loca y que lo querías hasta el infinito y más allá y que os dije yo es el botánico que ya lo tengo creo que yo lo tengo el botánico el botánico porque este colorete se lució vamos a ver hay cierta semejanza ha querido pero bueno yo dije el botánico sin ninguna duda porque es que este a mí me flipa es que el botánico yo como el botánico de verdad yo creo que es lo dije en su momento creo que es de lo mejor que ha hecho mercadona lo que es maquillaje y todo esto a mí este me pirra es que me encanta vale y os lo dije verdad os lo dije y bueno que ocurrió una buena samaritana se puso en contacto conmigo y me dice vea pincha este enlace y pincho y resulta que era guala pop y resulta los dioses del olimpo se conjugaron todos para decir ayudemos a vea y hoy he recibido esta caja bueno he recibido más pero os enseño sólo esta he recibido esta caja y voy a enseñaros lo que contiene no sé si llorar o que otro botánico que lo he conseguido que tengo dos botanes yo o sea mi alma esta pletórica se no está completamente nuevo es completamente nuevo mirarlo nuevo y además el peso se nota el mío pesa menos y de hecho se nota mogollón mogollón este es el mío este es el mío mirar cómo está el mío y mirar el nuevo está completamente nuevo que tengo uno para cada ojo el oculus ya tengo mi oculus yo son ya sabéis que soy muy patosa yo digo que se me caiga se me rompa lo pierda yo que sé yo necesitaba otro en mi vida y me ha costado meses eh pero una buena samaritana me pasó el esto el enlace de wallapop y se lo compré a la chica y ya lo tengo mi poder a oye mirar a quien tenemos aquí a nuestra fantástica maravillosa y perturbada luni luni mi espacio shhh muy bien pues que tengo dos botanics pues eso para que lo sepáis me ha costado encontrar eh porque me ha costado pero por fin una de vosotras me pasó el enlace inmediatamente fui a hablar con la chica y dice sí sí lo tengo disponible y yo pim pam pum fuego mala pa vea y ya lo tengo aquí ja 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 mis dos botanics soy feliz soy muy feliz diréis vea tía con todo lo que tienes sí pero hay cosas que 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 es eso que y si se me rompe yo se lo pienso eso y si se me rompe y me quedo sin él no 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 yo necesito dos son de esas cosas que que vea esto es cosa de antoñita vea aquí no tiene nada que ver esto ha sido antoñita pues cosas de antoñita bueno a los que hacer a nuestros que hacer ya me he puesto mis cosas eh que lo sepáis y entonces vamos a atacar eh en este neceser que me compré hace mil años por cierto una suscriptora me dijo vea vea andegatea tienes el esto de me voy a poner el primer de metabona vea tienes el esto de hoy con este vale hoy con el de la Roxy McMichael tienes el neceser de Mulan y yo no y la y la suscriptora que sí y yo que no sí tenías razón tengo el el neceser de Mulan es que los he pasado de habitación están en la otra habitación y sí está está tenía razón no sé no sabía no lo sabía digo ostras la suscriptora tenía razón lo tengo tengo el esto de Mulan que es transparente pero bueno he querido coger ese porque queda más en plano así los productos los tengo más en plano pues eso ha ocurrido para que veáis que si que si soy si sois constantes y persistentes y todo y queréis una cosa pues al final a través de una a través de otra a través de otra pues esta persona me pasó el enlace y yo y nada pinche y la chica súper amable la que me me lo mandó y nada pues aquí lo tengo mi segundo botanic porque está completamente nuevo ya os digo que está nuevo y no me quiero quedar es de esas cosas que de verdad que me sentaría muy mal me sentaría muy mal que se me rompiera y que no que no que no es una edición limitada súper limitada no se va a volver a hacer y no me quiero quedar sin él es que no quiero es que no quiero base de maquillaje hoy todo mercadona eh como es la colección nueva vamos a rearles sabéis que quiero ir acabando esta que ya creo que este bote es que quiero acabar nenas para empezar con otras cosas para empezar con más cosas ha venido el de maquillaje el de MRV y eso bueno pues eso y os cuenta eso antoñita esto os lo está contando antoñita lo del botanic que vea lo codiciaba lo codiciaba no eso que pues cositas que son baratitas ya veis un colorete de mercadona pero que no que se me que yo estaba en cabotá y en cabotá y yo digo madre mía y si se me cae y si se me rompe porque a mí me encanta y yo no 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 hay otros pues de revolución todo esto que lo puedes comprar porque eso mirad las gatas no las he encerrado y al final hoy no están durmiendo como se pongan tontas las encerraré pues ya lo tengo soy feliz con una lombriz es que esta vea lo que no consiga lo que no consiga lo que no consiga ya veis ¿no? RR bueno eh ya me he puesto tengo creía que no pero si los polvos de mercadona los tenía eh polvos compactos de mercadona si no me acordaba porque están los eh la base de maquillaje también es así y creía que era pues eso base no y son polvos son los polvos este es el número 02 vale tiene su esponjita que yo no la toco tiene su esponjita y eso eh que os iba a decir eh muchas no me estáis diciendo que habéis visto eh las noticias la situación de alcohol eh como esta alcohol con todo esto el bicho pero que no os alarméis yo quiero decir yo no sé no no quiero que os preocupe os preocupéis estamos todos preocupados dentro de claro de lo que es todo esto porque yo os voy a decir una cosa mirar que se lo he dicho a un suscriptor hoy ha estado hablando con esta mañana con una persona se lo bueno a ver eh lo que yo quiero decir es que Alcoy tiene hospital eh desde Alicante hasta Alcoy hay 50 kilómetros y no hay ningún hospital el hospital está en Alcoy pero de Alicante Alcoy hay muchos pueblecitos baja de ahí está Castalla está Ibi está Tibi está Onil mmm hay muchos pueblecitos que ocurre que toda esa gente nos la derivan al hospital de Alcoy o sea más eh o sea entonces los tienen que atender en el hospital de Alcoy de hecho cuando nació mi hijo mayor el único niño Alcoyano era mi hijo los demás eran de Ibi de Onil de y venían los médicos donde está el niño de Alcoy donde está el niño de Alcoy porque era el único niño de Alcoy que había nacido entonces eh eso es lo que no explican bien deberían explicarlo un poquito bien entonces porque alarman a la población eh entonces no no os alarméis mientras me pongo el primer eh lo muevo voy a moverlo porque vamos a hacer una cosa mariposa y entonces claro para que lo entendáis nos tienen que traer a la gente de los pueblos se me está acabando de el alrededor claro los tenemos que atender que ocurre hay otro hospital pero pero donde está el otro hospital yo lo voy a decir mirar aquí está Alicante aquí está Alcoy a 50 kilómetros y aquí está un teniente a 40 kilómetros y aquí hay otro hospital pero es pequeñito es un hospital muy pequeño entonces eh parece ser que ese hospital no puede atender o o estará saturado lo que sea no puede atender las necesidades que tendrá mucha gente por sus patologías que ocurre que que el hospital de un teniente lo deriva Alcoy entendéis entonces que no que problema hay desde un teniente hasta Alicante que lo menos son 100 kilómetros todo el hospital de Alcoy lo recoge como queráis y tú quítale entendéis entonces pero es que dicen es que Alcoy pero a ver contar la verdad contar no contéis eso decir cuál es la situación real que estamos cogiendo gente de otros pueblos que que no somos los Alcoyanos que parece que seamos los Alcoyanos irresponsables que no habéis hecho bien las cosas y estáis ahí no no es cierto eso es mentira esperaros un momento que ya está Luni haciendo sus cosas y no entendéis entonces no os preocupéis que que vamos a ver que no es como dicen en las noticias no 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 veis yo os lo quería explicar porque por eso porque me preguntáis yo digo a ver calma vamos a calmarnos porque no y claro y si tienen que atender voy a coger los polvos los mismos para sellar me voy a sellar porque lo que tengo ahí creo que no hay nada para sellar entonces entendéis claro los médicos tienen que atender pues todos los pueblecitos que hay de Alicante Alcoy más los de Onteniente hasta Alcoy y si Onteniente no puede la verdad es que Onteniente también los manda ya a Alcira Valencia o sea el hospital de Onteniente los deriva hacia Valencia pero alguno nos cae alguno Alcoy nos mandan también o sea vamos a ver que no mientan no que no mientan que digan la realidad de lo que pasa que no los Alcoyanos Alcoy calma calma que no tenemos infraestructura o sea tenemos un hospital para atender a una población a una población no a un perímetro de población de 100 kilómetros perdona y que cuando nació mi hijo mayor era el único Alcoyano el único Alcoyano y venían los médicos que venían los médicos donde está el niño Alcoyano claro pero si no había no había ningún Alcoyano como una mariposa bueno que voy a hacer con las sombritas estas que no hemos probado no se cual voy a coger no lo se aquí tenemos a ver vea aquí tenemos estas tres luni hoy estoy teniendo serios problemas gatunos o estas vamos a mezclar las mezclamos vamos a hacernos una transición todas juntas entendéis para que no para que sepáis la realidad voy a coger esta de better y para la transición voy a coger esta marroncita vale que hay aquí voy a coger si que había para sellar mirar esta pues mira pues como es tan clarita la vamos a utilizar venga va la utilizamos y vamos a hacer no pasa nada si no pasa nada si vemos vale a la más a la la utilizamos para que luego no se me diga que no la he utilizado y ni la descargo para que se vea más pigmentación ya está utilizada y ahora me voy a hacer la transición con esta marroncita vale venga vea por eso estaros tranquilas que no es el lobo tan fiero como lo pintan no es tan fiero entonces yo os lo quería aclarar quería aclararos que sí que la cosa está mal sí está muy muy mal aquí en alcohol está realmente mal pero también es porque mandan gente de otras poblaciones entonces no os preocupéis por porque es eso de hecho os he de decir la transición la he cogido como pimenta ya lo sabéis con este trío con esta con la marrón muy bien he salido por lo de la colección me he ido he salido y a comprar la colección pero es que me quitaron el mercadona ya os lo he dicho pero el otro me queda súper cerca es bajar una cuesta eh antes era todo recto y ahora es bajar una cuesta por eso lo han quitado porque estaba muy cerca el uno del otro entonces eh era como eso que silban del desierto o así nos hemos autoconfinado la gente se ha autoconfinado o sea faltaban yo digo ostras falta eso que va rodando por el desierto que es la paja esa que va rodando como se notaba no había casi gente peor que un domingo peor no peor no la gente no había gente yo digo pero pero donde está la gente eh mirar hasta que punto llegamos en Alcoy nos hemos autoconfinado en casa la gente no había gente y hoy es miércoles miércoles día de mercadillo hoy había mercadillo eh mercado que es día de porque aquí en Alcoy es miércoles por eso miércoles y viernes y sábado porque lo marca la salida contra el mercado los mercadillos pues y yo digo muy bien Alcoyanos ahí que hoy juega el Alcoyano lo sabíais va a perder pero como tenemos moral hoy juega el Alcoyano contra el Madrid ese y si gana yo os imagináis bueno ahora voy a hacer una cosa muy rara no se debe hacer voy a coger este me lo voy a poner en la oscuridad de mordor porque los otros no me gustan me voy a poner ahí y si no sabéis que os digo que me pongo aquí no me pongo oscuridad de mordor veis a la toma castaña si lo que nos importa es la nueva colección me estoy haciendo los ojos por probar estas que me gustan oye yo al pan pan y al vino vino me está gustando y nada pues eso que hoy juega el Alcoyano contra el Madrid ese o el Real Madrid como se llame yo no entiendo en fútbol pero que vamos que está todo muy emocionado imaginaros que pena porque están todos los bares cerrados aquí no tenemos como en otros sitios que de tal hora a tal hora no 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 aquí está todo cerrado los bares están total y absolutamente cerrados las 24 horas y aunque no hubiera aunque hubieras no hubieran estado cerrados a las 6 de la tarde cierran y no hubieran la gente no hubiera podido verlo en los bares o sea que pero vamos que están los Alcoyanos pues eso que van a hacer el partido están los Alcoyanos como si yo fuera extraterrestre bueno yo no sé lo que soy bueno me lo he querido hacer así y ahora voy a coger otra vez esta voy a coger esta otra vez y sabéis que voy a hacer coger la clarita y la voy a coger y voy a hacer una especie de cosa extraña me voy a poner aquí para sabéis por qué así lo hago una difuminación es que quiero probar veis y me hago una especie de de lo dejo ahí ese color lo dejo para que me gusta eh me gusta la verdad es que este granate me gusta esta esta sí que me gusta veis oye la la grande no pero esta esperar pero esta sí esta esta paletita pequeñita sí estáis muy lejos pero me entendéis igual si me veis igual si lo que importa hombre no es la pigmentación de mi vida porque mira el granate pero me gusta me gusta no va en serio va vea no seas así era este granate aquí se ve más fuerte pero bueno sí que es verdad que dijeron que estas eran mejores y bueno va pórtate bien este año vea se buena y ahora pues para darle un poco de vidilla voy a coger este dorado de la otra paletita y voy a coger un poquito me la voy a poner para que no esté tan así tan deslavado pero que tampoco es que no quiero que no es que quiera hacerme aquí que no sé tampoco ya lo sabéis yo son de ir por casa pero para que se vea un poco arreglado no ok como lo veis vosotras esto es purpurina pura purpurina pura y dura que se debe poner con el dedo ya lo sabéis pero como yo he hecho una caborra y no me gusta con el dedo pues lo pego ahí y ya está no me gusta con el dedo nunca me ha gustado lo odio pero bueno a veces hay que hacerlo o sea yo vea vea por favor que tienes un año para que vuelva papá Noel y los reyes bueno pues ya está me lo he hecho ya habéis visto que sencillito no quiero rearle más a estas no me ha desagradado lo poco que he hecho no me ha desagradado no no le he puesto aquí nada para que se vea pero bueno la transición bien ese granate bien hay que darle más caña para que se vea más fuertote tenemos a nuestra maravillosa luni que se está portando bien por si acaso y bueno bien vale pasemos me voy a poner el rimel voy a ponerme este este rimel que tengo por si los gasto los gasto esto los han quitado ya sabemos que estos los han quitado del lineal pusieron otros pero yo tengo otros o cuatro de lo cual estoy muy congratulada porque son una auténtica pasada y encima funcionan y eso hace meses que está ahí no voy a darle mucha caña mirar con la misma sacadita eh no he vuelto a mojar no no estoy trabajando con la uni la primera no lo voy a volver a mojar porque queremos ver cómo bueno voy aquí un poquito aquí cómo trabaja lo nuevo vale pues nada dejamos aquí lo tengo aquí preparado para el cejón también de mercadona todo todo mercadona todo ve señor Roch qué buen rollo tengo con usted todo comprado el lápiz lo que le ha lavado la cara yo todo señor Roch vale si son mis colegas ojalá lo viera un día si yo le le haría un chocla bueno creí que me había manchado chocla señor Roch yo pues si no lo sé y he leído un artículo que me ha ganado señor Roch me ha ganado ahí por eso voy a intentar hablar bien de usted siempre hablo bien si yo hablo bien de usted lo único que digo es las cosas que no me gustan que hace de productos pero he leído un artículo que me ha gustado señor Roch le felicito desde aquí desde mi posición le felicito he leído un un artículo lo comparto quiere que lo comparta he leído un artículo del señor Roch que parece ser que voy a utilizar este ha donado 200.000 toneladas de alimentos a ver la presión es la presión pero bueno lo ha donado a todos los afectados por el covid y todo esto parece ser que el señor Roch ha visto ha visto a nuestro querido Amancio Ortega y ha dicho pues yo voy a don Amancio Ortega apoya con lo que tiene pues yo apoyo con lo que tengo y son 200.000 toneladas de alimentos y de todo va bien usted señor Roch conmigo si va por ese camino seremos muy muy amigos bueno los ojos todo mercadoneano vale entonces lo llevamos bien vamos a ponernos como lo he preparado todo he sido muy uy habéis visto que gatita si ahora la mamarracha me ha dado unos días el corrector nuevo que vino con la colección os acordáis esta me ha dado unos días por eso creo que está tan quieta este es muy ya sabéis es muy pesado no sale igual explota noto como que quiere explotar no sé no que no que no sale nenas mirar no sale estoy apretando es que es súper denso vale de amor o tendré que pincharlo con una aguja si es que no sale vale ya pues ya saldrás alma de cántaro es que yo no sé qué hacer a veces me preocupa la situación es que tendréis que estar aquí no es broma mirad me voy a hacer con una de estas de cotul se limpia veis la brocha veis las utilizáis como queráis este como es tan denso yo digo va lo voy a hacer con esta que me dará mejor resultado veis efectivamente he tenido razón ya están dando martillazos o sea no es de abajo están colgando cuadros todavía oh yo que vale como corrector me gusta en lo que pasa que es muy denso no no me gusta es muy denso mentira no me gusta es muy denso pero claro se queda un tono muy mirad que blanquecino o sea ahí es el color que me gusta a mí entonces por un lado no me gusta porque es que de verdad yo creo que hay que pincharlo con una aguja es que esto mirad no no ahora ha salido ahí no sé bien en fin pues nada pues chico vale y ahora que vamos a hacer eh cara de pez se supone sabéis que voy a hacer cara de pez cara de pez es que no sé si tengo o no tengo cuidado Bea que se te va a caer no sé si si que tengo claro que tengo donde lo tengo Bea tiene cara de pez donde no lo sé veis todavía tengo resquicios del constipao tengo resquicios pero controlables controlables rápido Bea está 6 y 3 horas no lo encuentro veis tengo que ordenar no lo encuentro lo siento entonces he pensado en utilizar he pensado en utilizar para cara de pez a ver que tal esta sombra que os parece vamos a probarlo con esta de Douglas que tiene dos partes aquí me he puesto el maquillaje y aquí pues voy a coger esta sombra a ver que tal oye porque no igual decís ostras mirar o sea ya tira para gris tira para gris que los los contornos realmente deben tirar para el tono grisáceo grisáceo y los bronceadores ya del tono que vosotras queráis entonces efectivamente da el pego mirar el grisáceo ahí da el pego eh y tanto que lo da pues ya sabéis si queréis darle otro uso porque decís ay no tengo contorno esta sombrita de Deliplus del trío os puede hacer el papel de contorno o de mirar eh vale eh bronceador no tengo pues saco este ahí no es bronceador este o sea es que para que no no voy a sacar bronceador no quiero vamos a pasar al fascinante punto del colorete nuevo de mercadona el botánic no el botánic vale bueno vamos a hacerle una prueba bien a ver ya sabemos eh tiene brillito tiene brillitos puedo decir es mate y no y el central voy a coger el central como pueda el corazónzuelo y es mirar es un rosa muy bonito muy bonito esto es el colorete vale que vamos a hacer mirar lo que vamos a hacer yo os lo explico enseguida lo que vamos a hacer vamos a coger una brocha super ultra mega limpia o sea hola coge la super ultra mega limpia vale super ultra mega limpia y lo que voy a hacer es cogerlo todo lo de dentro y lo de fuera en chato para que coja todo el producto uuuh uuuh quitemos es que no quiero golpearlo porque se rompe y voy a poner como marcando voy a marcar 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 quitar quitar y ahora no hablo no hablo precioso me encanta que bonito ya sabéis voy a ir a por otro por si se me cae o algo muy bonito son ediciones limitadas esto se acaba vamos a ver mirar como me lo he puesto y lo fuerte que es o sea cogiendo aplastando todo y marcando todo lo donde queráis el colorete y luego difumináis al tener el central que es iluminador y el mirar como el tiene puskininas de no es mate me gusta mucho voy a darle mas caña vale queréis mas caña por si queréis decir no vea queremos verte mas potente miradlo veis miradlo ahí esta mas potente va que para que veáis como trabaja si os gusta mirad pero dándole caña miradlo eh ahí esta es muy bonito ahondándole caña es muy bonito esto en fotografía da esto para para fotografía precioso mirad que bonito me gusta señor roch gracias si si señor roch si ve que no soy tan mala si ustedes creen que soy mala no soy mala y ahora vamos a pasar al iluminador todavía no la fiesta no acabo la fiesta no acabo señor roch crucen los dedos vamos a por el iluminador esta vale chun 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 churururú voy a coger así tenemos aquí el producto descargamos con cuidado aquí no quiero por si se me rompe el espejo y allá voy la primera capa yo la quito porque parece que que sea pues eso que sea la que deja impreso y siempre me pasa eh y no veo bien precioso señor roch señor roch pero pero señor roch que 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 es esto que bonito no se si lo veis fiaros de mi precioso ostras quiero luz quiero luz para que lo veáis luz que se haga la luz a ver yyyy es que no se ve está ahí miradlo ahí está ahí podéis darle más caña eh pero a ver está nuevo hay que yo soy de eso que pienso que la primera voy a darle más para es que quiero que lo veáis mirad que bonito ahora ahora lo veis me encanta si no no es purpurinoso gracias señor roch que no es purpurinoso porque no nos ha hecho esto antes por qué por qué mirad la nariz mirad este es el iluminador sin purpurina un iluminador jugosón me encanta mirad que aspecto más me encanta si 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 mil veces si yo es mi opinión ya sabéis que yo yo soy de las que voy a saco con esto de mercadona voy a me lo voy a todo integrar ya sabéis que me gusta pero me gusta me encanta el colorete eh de verdad un si para el iluminador y otro si para el colorete sin dudarlo es que no lo dudo no lo dudo es otro si 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 gracias señor roch de verdad no si porque no ya que nos gastamos el dinero pues por lo menos tener un producto en condiciones y ahora vamos a pasar al eh al esto vale a al bálsamo el bálsamo ya habéis visto como es pero ahora veis que ocurre cuando me maquillo los labios lo veis es el mismo color este que este a que no por qué mirar eh al ponerse en contacto el p mirar como está subiendo mirar como sube se va haciendo cada vez más el ph de vuestra piel es el que manda mirar como va subiendo el fucsia me encanta me gusta mucho es ahora si nos gustan los glosses mmm igual es muy vaselinoso es muy lo tenéis que llevar encima para ir dando y ahora con las mascarillas mmm mmm pero bueno ahora que tengo los labios en llamas porque los tengo en llamas cortados el color es precioso esta vez si señor roch señor roch que de verdad felicidades si señor un 10 pues bueno eh por mi ya veis mirar como está subiendo y cada vez va a subir más hasta que para y aumento que para pero mirad veis no es lo mismo que aquí es que no es lo mismo va a ir subiendo va a ir subiendo es como los camaleones como la vía camaleón pues bueno lo pongo aquí y así también os pongo el precio esto es un sí como una catedral sí aunque sea un bálsamo labial que no es un fijo pero bueno el iluminador es otro sí por lo que a mi respecta es otro sí y tanto que digo de mercador sí sí es que sí y el colorete es otro sí como una catedral sí 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 pues nada este es el resultado me ha encantado mirarlo estos son los dedos esto es esto también es de y mirar ese pigmento es del del gloss mirar es de esto mirar como sube mirar que tono está subiendo el tono y bueno pues nada así ha quedado espero que os haya gustado me ha gustado mucho voy a darme para que se me quede también de mercadona me ha gustado mucho sí la nueva colección es poquita cosa es muy poquita cosa ya veis que son y el esfoliante y os he explicado por qué vale pues bueno esperando que os haya gustado mucho igual que a mí porque a mí me ha encantado y ya sabéis que yo soy para esto para estos asuntos de que se me vea el esto de la suscriptora sabéis que soy muy incisiva en todos estos asuntos me parece que ha quedado mirar que bonito me gusta sí y esto lo que me he puesto el granata hay que trabajarlo más lo he hecho así porque quería probar esto pero bueno positivo positivo eh todo positivo bueno pues después de haberos dicho que la colección es un sí como una catedral de haberme puesto gracias a vuestra idea la mariposa y gracias a a ti que me la enviaste dime si te gusta dónde está la voy a dejar ahí dime si te parece bien porque es que la voy a dejar ahí no la quiero tocar se va a quedar ahí ya se va a quedar ahí los pendientes pulseras bueno de todo vuestro de todo y la felicidad el orgullo y la satisfacción de tener los dos botanics oh yeah uno nueve es que pesa el nuevo os juro que pesa un quintal es este pesa pesa porque este ya se está vaciando si este pesa es nuevo es completamente nuevo soy feliz bueno pues eso que nada que después de todo esto yo creo que ya y aquí tenemos a la fantástica maravillosa luni que se ha portado como una campeona sí señor te has portado muy bien sí señora yo creo que ya y con luni yo creo que ya hasta aquí muchísimas gracias a todos por verme como siempre suscribiros, 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 darle like like, like hasta que se rompa el dedo comentar, comentar, comentar comentar, comentar y como siempre os digo yo os diré que se vea la mariposa que nadie, nadie os quite la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie, nadie, nadie pero que nadie, nadie, nadie se la va a quitar hasta la próxima y recordar ser felices muy, 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 muy felices hasta la máxima que no se quiera pagar no se quiera